Si estás buscando la manera más fácil y sencilla de hacer florecer tus plantas y que se carguen de flores, no busques más porque hoy voy a enseñarte un abono casero natural para floración rápida, un abono gratis que te va a sorprender y que gracias a este abono orgánico vas a conseguir que tus plantas de jardín, de huerto urbano o incluso las plantas con flores de tus macetas se vean más bonitas que nunca. Y es que este abono para plantas es uno de los más rápidos de preparar que hemos dado en el canal porque solo lleva un ingrediente que puedes tener en casa. Pues efectivamente es este que tengo en la mano, ahora te lo voy a presentar y sobre todo hay que prepararlo de una forma muy especial para que libere todos sus nutrientes y propiedades al agua con la que vamos a regar a partir de hoy nuestras plantas. Y muy importante huertadictos, necesito vuestra ayuda dejándome un pedazo de like ahora en el vídeo. Por otro lado, ¿tienes dudas con tus plantas, con tu huerto, con tu jardín? ¿Hay alguna plaga que te esté molestando? Pues bueno, coméntame todas tus dudas en la caja de comentarios que voy a intentar ayudaros. Y como siempre, si eres un gran amante de las plantas como yo, no olvides suscribirte en el botón rojo de aquí abajo y activando la campanita, que suscribirse es completamente gratis así que ya sabes, ¡anímate! Pues amigos, como siempre, mi nombre es Javier y estáis en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Y esto que tengo aquí es un auténtico tesoro para tus plantas, un gran descubrimiento que vas a hacer en este vídeo. Un abono orgánico para floración único e inigualable en el mundo. Y se hace únicamente con esto que tengo aquí. ¿Sabéis lo que es? Pues efectivamente, en mi tierra se le llama boniato, pero también se le conoce con el nombre de papa dulce, camote o incluso batata. Y es que la batata o el camote tiene un montón de nutrientes, como por ejemplo el calcio, el fósforo, el magnesio, la vitamina A, la vitamina C... Pero sobre todo lo que nos interesa es que tiene unos valores altísimos de potasio. El potasio y el fósforo son los nutrientes más elementales para llevar cualquier planta a floración. Vamos a ver cómo las plantas experimentan un cambio y se ponen más bonitas que nunca. Pues nada, vente conmigo, vamos a prepararlo, que es muy sencillito. Lo primero que vamos a hacer es retirarles la piel, pero eso sí, no lo hagas con un pelador de patatas o con un pelador de estos de verdura, porque todos los nutrientes se encuentran en el último tramo entre el interior y la piel, es decir, que queremos toda esta parte. Y mientras que retiro la corteza del camote, te invito a que dejes en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me hace muchísima ilusión saber desde dónde me veis y sobre todo que puede ser a ti a quien salude en mi próximo vídeo, como hoy, que voy a saludar a Virginia Salcedo, que nos ve desde Lima, Perú, y a Enrique Nieto, que nos ve desde Algeciras, en el sur de España. Muchas gracias chicos por tanto apoyo y a ti que me estás viendo. Con estas pieles que tenemos aquí es más que suficiente para preparar nuestro abono casero, pero vamos a poder añadir otros ingredientes si queremos para reforzar la mezcla, como por ejemplo las pieles de plátano o incluso también las pieles de patata, podemos coger todos estos ingredientes y continuar con este mismo proceso. En un cazo vamos a verter un litro de agua. Así como estáis viendo. Y vamos a llevarlo efectivamente a ebullición. Vamos a dejar que hierva por completo. Una vez que lo tengamos, aquí ya lo tenemos perfectamente burbujeando, y es el momento que agreguemos las pieles de nuestra batata. Y en el caso de añadirle las pieles de plátano o patata, también vamos a añadirlas. Y muy importante huertadictos, voy a colocarle una tapadera. Y esto es elemental para que no se nos pierdan mucho de los nutrientes que se evaporan durante el proceso. Así que vamos a mantener la tapadera puesta del principio al final de la preparación. Vamos a dejarlo hervir en la olla aproximadamente unos 10 o 15 minutos. Una vez pasado ese tiempo, vamos a retirarlo del fuego. Pero ojo, muy importante, no vamos a retirar la tapadera todavía. Vamos a dejar que el producto se enfríe casi por completo, y entonces será aquí cuando retiraremos la tapadera y continuaremos con el proceso. Ya chicos, lo tenemos más o menos frío. Como veis, así nos ha quedado con este color maravilloso, que se ve que está cargado de los nutrientes esenciales para la floración de tus plantas. Pero mucha precaución, esto no lo vamos a poder agregar a las plantas tal cual lo estáis viendo. Habrá que diluirlo primero en agua de riego, en una proporción que voy a daros justo ahora. Para una parte de nuestro abono casero de floración, que lo vamos a echar en esta regadera, vamos a echar otras dos medidas iguales de agua. Así que, como estáis viendo, la proporción siempre será la misma. Una parte de abono y dos partes de agua. Y listo, ya solamente tendremos que proceder a regar, regar todas aquellas plantas que queramos ver más bonitas que nunca, y como digo, con una vez a la semana es más que suficiente. El producto lo vamos a poder conservar en una botella hermética en la nevera durante dos semanas. Así que nos va a dar para un montón de riegos, y para no tener que estar preocupándonos siempre de prepararlo. Déjame rápido en los comentarios si conocías las propiedades maravillosas de la batata o el camote como un poderoso abono orgánico natural. Me va a encantar saber cuántos de vosotros lo conocíais. Por otro lado, no te olvides de dejarme tu pedazo de me gusta en el vídeo si antes no lo habías hecho. Y por supuesto también aprovecha esta oportunidad y suscríbete en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí. Cuando le des ya verás el botón maravilloso de suscribirse, y como te digo, es completamente gratis y vas a pertenecer a la familia de huertoadictos. Pues bueno amigos, como siempre os cito para el próximo vídeo, no me faltéis. Aquí os dejo un par de vídeos que os van a gustar. Y nos vemos en el próximo día, no me faltéis. ¡Hasta luego!